Saludos para la competencia, me ha cambiado el tiempo y quiero decirle que el reggaetón está para mi lado. Saludos para la competencia, me ha cambiado el tiempo y quiero decirle que el reggaetón está. Llegaron los maniáticos, para las maniáticas, sonando el año exterior, para mi lunática. Y empieza como es, dale que ahora es punto es, para que se maman mi panamita. Ahora que estoy en la basura, tú te cuento y tú la miras, voy a dispararte con pasuca. Dice como un, 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 se bate loco, ve como este chaval la explica. Salto pero nunca clasifica, soy un vestudo que lo modifica. Cuando empiezas que me te le ha acabado, es cuando yo me pongo pesado mi flow se multiplica. Un consejo es mejor que usted se calle, buscando de cacer y duda que yo falle. ¿Quieres un detalle? Conmigo tú no puedes, que la salima es en la calle. Dale que ahora es cuando ve. Dale que ahora es cuando ve. Yo me paso la noche estaré escribiendo, para que las letras me hagan. no sea un berraga, tu con chow, venga el no que yo oí diciendo, que no era aquel uno loco, tu si que te atraca, vincenzo con un roll inmenso, ya te lo lo pensó y esto solo el comienzo, yo no se pague tu juveca con cargela, si yo soy un escorpión a esta quemadera. Y la 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 la, sube la temperatura, ella rebobila con esfera, la 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 la, mira a tu nevita como suda y rosa con bicho en tu cadera, este es el comienzo, dale que ahora es cuando eres, a poderle duro, a poderle duro, dale que ahora es cuando eres, a poderle duro, a poderle duro. El termino en masa, rompiendo las paredes de tu casa, somos el ultimo experimento de la en masa, masa, dale.